Hola qué tal y bienvenidos a este espacio mi nombre es Ana María Duarte soy psicóloga y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que de alguna u otra manera o en algún momento nos puede afectar a todos y es la ansiedad este es algo que llega de repente a nuestra vida puede ser ansiedad por alguna preocupación que tengamos por algo que nos estresa por algo que nos preocupa y normalmente es algo que viene a futuro que se va a presentar a futuro y también puede presentarse ansiedad por cosas que de las cuales no somos conscientes son cosas inconscientes que de un momento a otro llegan a nuestra vida y desencadenan una crisis de ansiedad en nuestra vida entonces para manejarla lo básico es la respiración y el manejo de nuestra respiración si nosotros tenemos el control de nuestra respiración tenemos el control de nuestra mente la respiración que les voy a enseñar hoy es básica para poder manejar estados de ansiedad tanto leves como avanzados que llegan ya a generar estados de pánico de ataques de pánico entonces el secreto está en lo siguiente primero lo primero que debes hacer siempre es buscar un lugar tranquilo en donde te puedas sentar cómodamente en donde ojalá no tengas distracciones ni ruidos que te puedan distraer o que te puedan alterar entonces busca un espacio ojalá diariamente en donde puedas centrarte en tu respiración la clave es la siguiente te sientas cierras tus ojos hacemos una inhalación por la nariz contando hasta cinco vamos en cinco pasos 1 2 3 4 5 inhalando y soltamos en cinco espacios de nuevo 1 2 3 4 5 no pasa nada así si este conteo es difícil para ti o de pronto la respiración no te alcanza la capacidad pulmonar para ir hasta cinco puedes hacerlo hasta tres hasta cuatro lo importante es que lo hagas por la nariz inhalando muy despacio contra con contando hasta cuatro o hasta cinco hasta donde tú te sientas bien y exhalando de nuevo 1 2 3 4 o cinco de acuerdo a lo que a tu preferencia o lo que tu capacidad pulmonar te te permita es una respiración que calma tu mente es una respiración que calma tu ritmo cardíaco y tu sistema respiratorio porque cuando estamos con ansiedad y con ataques de pánico se nos activa inmediatamente todo nuestro nuestro cuerpo se activa la presión sanguínea la circulación las palpitaciones comienzan a ser más rápidas y claro entonces esto afecta absolutamente no sólo no solamente a nivel mental sino a nivel físico también te afecta y te y te altera entonces la clave está siempre en sentarte y respirar es muy importante que al inhalar hagas una respiración por la nariz y que sientas como tu abdomen se infla como un globo y luego al exhalar siente como se desinfla tu abdomen también como un globo en eso es lo único que debes intentar pensar en ese momento porque claro cuando tú estás en el medio de un ataque de pánico en medio de un ataque de ansiedad te centras más que todo es en los síntomas que estás teniendo en ese momento y no en la respiración o en intentar calmarte la recomendación también es que si estás padeciendo de ataques de pánico ataques de ansiedad esta respiración la hagas diariamente para que para que en el momento en que te dé un ataque de pánico de ansiedad sepas realizarla y sepas cómo es que reacciona tu cuerpo que debes hacer cómo debes inhalar cómo debes exhalar el tiempo también en el que lo debes hacer si nosotros repetimos diariamente cómo es nuestra respiración cómo debe ser la respiración para tranquilizarnos y para volver a traer a nuestro cuerpo un estado natural de tranquilidad y de paz pues en el momento en el que estemos ansiosos en el que estemos nerviosos o en el que estemos en medio de un ataque de pánico lo podremos controlar de una forma más rápida y más efectiva es muy importante también tratar de hacer ejercicio salir a caminar es importantísimo en estados de ansiedad comer sano también ojalá disminuir el consumo de dulces el consumo de cafeína también porque son sustancias que te alteran que alteran tu sistema nervioso y pues predispone muchísimo más a sentir ansiedad ya ya está digamos que a estos síntomas tan molestos que traen la ansiedad a veces nosotros escuchamos a la gente que tiene ansiedad y no sabemos el trasfondo que tiene esta esta enfermedad porque es totalmente incapacitante es algo que te llena de miedo que te vuelve así de pequeñito cuando cuando lo estás padeciendo y entonces es muy importante también que haya apoyo de la familia que las demás personas y que tu entorno familiar sepan y entiendan que que no es por molestar o que no es por llamar la atención cuando las personas padecen de ansiedad realmente se están sintiendo mal realmente se están sintiendo incómodas realmente están sintiéndose incapacitadas es natural que no quieran estar solas es natural que siempre quieran tener una compañía al lado porque la sensación que se siente internamente es tan fuerte que genera pánico el estar solo que genera pánico es estar como solo con con tus pensamientos que son en realidad los que generan y activan todos estos síntomas e incomodidades en tu cuerpo entonces la invitación para para sanarse un poco de la ansiedad y para sobrellevarla obviamente es pues acudir al médico inicialmente por si necesitas algún medicamento para sobrellevar la ansiedad si es en en digamos que en extremos en cuando ya te genera ataques de pánico cuando no puedes dormir cuando pues tu vida se ve alterada totalmente es recomendable también ayudarse con algún medicamento que te ayude a controlar todo lo que se desequilibra en tu en tu en tu cerebro y en tu cuerpo y a la parte de ese tratamiento farmacológico que te otorgue tu médico pues hacer ejercicios de respiración como lo que los que te estoy enseñando hacer ejercicio salir a caminar es importantísimo porque despeja tu mente porque activa tu circulación porque recibes aire y porque tu mente se va a unos pensamientos más sanos que los que estás manejando normalmente cuando tienes ansiedad entonces no se les olvide la respiración es básica es importantísimo ojalá si puedes practicar las cinco veces al día o seis veces al día cada vez que te sientes cada vez que tengas que recuerdes que debes calmarte que debes concentrarte en la respiración que tengas un espacio para para encontrar como esa espacio para respirar para encontrarte contigo mismo con música que te guste música tranquila música que te que te calme pon olores en tu casa o en tu oficina que te gusten que te den paz que te den tranquilidad con pueden ser inciensos puede ser el olor a la canela la vainilla algo que que te guste mucho y que y que te de tranquilidad y paz interior y la respiración en cinco tiempos o en cuatro tiempos siempre por la nariz inhalando muy despacio inhalas contando hasta cinco por la nariz inflando tu abdomen y exhalas muy despacio contando hasta cinco o hasta cuatro bajando y desinflando el abdomen es básica la respiración es básico también agradecer por cada momento de tu vida por cada instante y agradecer también a la ansiedad por aparecer en la vida porque por algo a por algo está con contigo algo te está queriendo decir algo te está queriendo enseñar no solamente a ti sino a toda tu familia también porque la persona que sufre de ansiedad no solamente la vive ella misma sino que afecta a los hijos a la pareja a la familia completa entonces muchas veces lo que queremos también es como decir no la quiero más no no quiero sentir esto no quiero estar con esto y la invitación también es un poco abrazar la ansiedad ya decir listo te acepto en mi vida acepto que estés en mi vida acepto que llegues a mí que me quieres decir que me quieres enseñar que debo aprender con esto de pronto a ir un poco más despacio de pronto a no preocuparme tanto por cosas que no merece la pena preocuparme o de pronto a no exigirme tanto a auto exigirme y a criado criticarme son muchísimas las cosas que la ansiedad nos viene a enseñar entonces es indispensable también ver cuál es el mensaje que nos quiere traer la ansiedad en nuestra vida y al mismo tiempo pues irnos sanando de esta forma aprendiéndola a manejar acudir a terapia psicológica también es muy recomendable en casos de ansiedad cuando tú ves que es digamos que se sale un poco de las manos y que no es y que no y que no va muy manejable entonces el tratamiento farmacológico es indispensable porque ayuda a que tus a que tus pensamientos se comiencen a regular y paren un poco porque cuando uno sufre de ansiedad la mente va a mil no para no para no para de pensar y el fármaco lo que hace es calmar un poco ese tipo de pensamientos es indispensable también si la ansiedad es en exceso en extremo y llega ataques de pánico acudir a una consulta psicológica para que te ayuden por medio de un tratamiento a nivel de psicología a calmarte a aprender a controlar tus pensamientos aprender a controlar la ansiedad entender un poco más qué es lo que esta ansiedad está te está enseñando hay muchos tipos de terapias psicológicas que pueden ayudar en el tratamiento de la ansiedad existe y la invitación es a que tú elijas el psicólogo y la terapia de acuerdo a lo que a ti te vaya mejor al acuerdo a lo que tú más con lo que más te llene entonces en el ámbito de la psicología existen muchos muchas ofertas a nivel psicológico que te pueden ofrecer para trabajar la ansiedad existe por ejemplo la terapia cognitivo-conductual en donde tú aprendes a evaluar las conductas que estás teniendo y en por ejemplo qué es lo que te está causando la ansiedad y qué estás haciendo tú cuando empiezas a sentirte ansioso entonces empiezas a trabajar en esas conductas empiezas a aprender a calmarte existen también muchas otras terapias como el psicoanálisis como la psicología transpersonal en donde te enseñan muchas cosas que puedes poner en práctica como para calmar la ansiedad y salir adelante el tratamiento farmacológico te lo da tu médico y dura por un tiempo para que durante ese tiempo tú de la mano con la terapia psicológica y con los ejercicios de respiración de yoga de meditación que hagas pues vaya saliendo adelante de la ansiedad muchísimas gracias a todos espero que este mensaje sobre la ansiedad les haya gustado les haya servido y lo pongan en práctica en su día a día un abrazo